¿Incluso dejaron solo el hotel por un momento? Sí, llegaron dos muchachos, se meten aquí al callejón, vienen en una moto, se paran, se tardan alrededor de unos 5 minutos, 7 minutos, luego ya entra uno caminando y toca la puerta, la muchacha lamentablemente le abrió y le enseñó la pistola, le dijo que le abriera porque si no le iba a disparar, la muchacha se asusta, le abre la puerta y el muchacho entra y registra y saca el dinero, se van los dos caminando, o sea se van, salen caminando, abordan la moto y se van. Me comentaba que entraron incluso ahí a quitarle los pertenencias a los pocos clientes. Sí, sí también. La zona de hoteles y moteles del sur de Monterrey se encuentra a merced de los delincuentes armados, quienes han cometido asaltos llevándose las pertenencias tanto de clientes como trabajadores. El golpe más reciente fue la madrugada del jueves en el Hotel Misión Real en la colonia Los Cristales. Han pedido apoyo al gobierno, pero no han sido escuchados. No, esto ya viene hace tres años, estuvieron, asaltaban de perdido cada tercer día, cada tercer día nosotros estuvimos reportando a la Fuerza Civil, al C5, inclusive yo metí en servicios públicos de Monterrey que por favor vinieran a poner luminarias porque toda la calle está oscura, no hay luminarias, no vienen servicios públicos a deshiervar. Si tú te fijas en la noche, está todo lleno de hierba, no vienen, no los atienden. Hubo un tiempo en que fueron, no sé si de siete a ocho veces. ¿En un año? No, en tres meses. ¿Recientemente? Recientemente no había pasado hasta noche. Los propietarios y encargados de este tipo de giros se han visto afectados, no solo en la baja de clientela, tampoco pueden contratar empleados, pues temen resultar heridos en algún asalto. No, ya no quieren trabajar. ¿Por qué? Porque se les hace muy inseguro. O sea, de veras, le hemos puesto cartelones, hemos puesto anuncios, subimos el saldo, pagamos más, pero no quieren, no quieren. Y no es para menos. Observe el video que llegó a la redacción de las noticias. Apreciamos la llegada de los delincuentes en una motocicleta. Uno de ellos entra, el otro se queda supervisando. El hombre armado asalta a la persona encargada. Tras quitarle sus pertenencias, inspecciona el escritorio. Luego sube habitación por habitación para despojar de sus pertenencias a los clientes. Tras esto, huyen sin ser capturados. Por ahora, el clima de inseguridad sigue a la alza, aún y para aquellos que buscan resguardarse en la tranquila alcoba de un motel en la carretera nacional. En la zona sur de Monterrey. Con imágenes de Javier González, Raimundo Elizalde, N+.